si quieres potenciar tu actitud innovadora te voy a dar cuatro claves una de ellas tiene que ver con la confianza con la confianza en ti mismo en ti misma lo primero y también en los demás en el proyecto y en el producto que estoy desarrollando además de eso muy unido a la confianza encontramos otro elemento otra emoción clave que es el miedo porque nos pasa porque muchas veces cuando queremos hacer una idea nueva o queremos innovar es algo desconocido lo desconocido muchas veces nos produce nos levanta esta emoción del miedo y muchas veces nos bloquea no nos deja avanzar entonces lo que hay que hacer es aumentar la confianza disminuye el miedo como aumentas la confianza bueno pues creyendo en ti fijándote en todo lo bueno todo lo positivo que tienes y poniendo foco en lo que tienes y no en lo que no tienes otra de las claves es tus creencias tus creencias primero también en ti mismo en ti misma y también lo que crees sobre el mundo sobre tu proyecto sobre tu sector porque muchas veces lo que tenemos son creencias que nos limitan no nos dejará avanzar y por último último elemento es aplazar el juicio aprender a aplazar el juicio yo llamo al juicio esos loros las vocecillas que tenemos aquí que nos dicen lo que se puede lo que no se puede hacer pues bueno para tener una actitud innovadora hay que acallarles y hay que dejarlos de lado y seguir avanzando con tu confianza y dejando atrás tu miedo